Hola buenas, bueno primeramente sé que este vídeo va a ser polémico y va a ser polémico porque hay mucho radical que no es capaz ni de rebatir ni de entender que el mundo no es como ellos piensan simplemente porque de repente se han vuelto animalistas. Hola soy el vegano cordobés y para quienes no lo conocen este caballero es Frank Cuesta, un personaje bastante mediático, si alguno de ustedes tiene cable pueden ver su programa en Animal Planet llamado Wild Frank, vendría a ser una especie de Steve Irwin versión española, bueno hace ya varios días subió este vídeo despotricando contra el movimiento animalista y declarándose justamente anti-animalista. Ahora bien, yo para analizar este vídeo tuve el mismo problema que para analizar gran parte del vídeo para Alex Lackheim, cuando justamente tocaba el tema del animalismo, ya que el animalismo español tiene muchas notas particulares, recordemos que en España hay una fuerte cultura taurina y por ende también un fuerte movimiento anti-taurino, eso por un lado, luego está este otro tema del exterminio del lobo ibérico para beneficiar de la ganadería y luego si están las protestas contra los zoológicos, los circos que utilizan animales, o sea el animalismo en España abarca un gran espectro de cuestiones y es un movimiento bastante fuerte, tal es así que tienen su propio partido político y son un verdadero gano en el culo para muchos intereses en ese país. Quiero aclarar una cosa antes de salir, veganismo y animalismo no son la misma cosa, hay veganos, hay animalistas y hay vegano animalistas, veremos después si hace falta definir cada cosa. El animalismo estos días se ha convertido en una moda de internet, en la cual muchísima gente ha cogido esa bandera de soy animalista y se dedica en internet a decir mira esto, mira lo otro, cojo un post de aquí, lo pego acá, lo hago aquí y yo soy muy bueno porque estoy contribuyendo. Porque hay muchísima gente que de repente se ha hecho vegana pensando que de esa manera están solucionando el mundo y están haciendo que no se abuse de los animales. Bien, ya comenzaron los problemas, estaba muy campante hablando de animalismo y de repente sale con el veganismo y comienza a tirar dardos por este lado. Hay una gran diferencia entre hacerse vegano para salvar el mundo y hacerse vegano para no ser cómplice de una industria perversa que explota, maltrata y asesina a millones de seres sintientes cada segundo. No somos estúpidos, sabemos perfectamente que el hecho de que yo me haga vegano no va a evitar que sigan matando vacas y pollos para darle de comer a otros humanos a quienes no le interesa el veganismo. Y porque el animalismo se ha convertido en eso, en un radicalismo total, porque hay asociaciones que empezaron muy bien y de repente se han vuelto tan radicales que si no eres vegano, por ejemplo no puedes pertenecer a esa asociación o te miran mal, ¿de acuerdo? Ya entiendo cual es el problema. Imagínense un grupo de antitaurinos protestando con pancartas antitaurinos increpa al de antitaurinos, un argumento que suelen usar mucho los taurinos es que muchos antitaurinos protestan contra el asesinato de un animal por diversión, pero después van a la casa a comer carne, como si esto fuera una especie de doble moral, de hecho de alguna manera lo es, no en la misma medida por supuesto, pero lo suficiente como para que dentro del grupo de animalistas antitaurinos, aquellos que resultan ser veganos, recriminen a aquellos que no lo son por esta inconsistencia lógica. Y Frank Cuesta está justamente despotricando en parte por esto, porque el veganismo es un movimiento con un crecimiento mucho más veloz que se está fagocitando al animalismo, ¿se entiende? Yo hago lo que hago mejor o peor, muchas veces critico, muchas veces meto la pata, pero me levanto todos los días con la intención de ayudar a los animales, dedico mi vida a ayudar a los animales, sacrifico mi vida por ayudar a los animales. Claro, estás dispuesto a sacrificar tu vida para ayudar a los animales, pero no estás dispuesto a modificar tus hábitos alimenticios, por más que ocasione directamente la explotación y muerte de otros animales. Me encantaría saber a que le llamas verdadero animalismo, por defecto asumo que no son aquellos animalistas digitales, paletos, o sea pendejos, que solo saben lo que saben por el internet, no son verdaderos animalistas escoceses. Pero os digo una cosa, yo prefiero cuando me llega un búho que lleva 5 años dentro de una jaula, no sabe volar, nunca jamás va a cazar, nunca jamás va a hacer más que comer y dormir, a ese búho yo lo mato y soy malo, yo decido quien vive y quien muere, soy especista. Acá se complica la cosa, en esta parte del video Frank Cuesta argumenta a favor de la eutanasia en animales salvajes que no pueden ser reinsertados, tanto de los circos como de los zoológicos. Este es un tema muy complejo y tendrá sus matices de lo que será o no posible hacer con estos animales, esto está dentro del aspecto de lo que es posible y practicable y realmente mejor para estos animales, si no se puede hacer de otra manera supongo que Frank Cuesta tiene razón. Pero es que el mundo es especista, es que cada vez que vosotros entráis a una autopista estáis dañando la naturaleza, estáis siendo cómplices de ese daño de la naturaleza, cada vez que cogéis un avión y vais a India a decir que estáis aprendiendo a vivir en la naturaleza y con esa vida mística del budismo y del hinduismo y volvéis con un tatuaje, estáis contribuyendo al abuso de animales. Supongo que esto va con la onda de todas esas cosillas que tenéis escritas allá atrás ¿no? Para poder resolver este problema solo hay que responder dos preguntas muy simples, la primera obedece a la definición oficial del veganismo y es, ¿es esto que estoy por hacer y que dañe a los animales? ¿Evitable de manera posible y practicable? ¿Es práctico no cagar en un váter? ¿El inodoro ecológico para hacer compost ya existe? Le mando un saludo a Agus Bircher, por cierto. ¿Es práctico y posible no tirarse pedos? ¿No viajar en avión para ir a la backfest desde Córdoba a Buenos Aires? ¿O usar una autopista y así poder dar un discurso? Esa sería la primera pregunta, la segunda pregunta es esta, para llevar a cabo esta acción o consumir este producto ¿es absolutamente necesario explotar o hacer sufrir a los animales? O sea, para viajar por la ruta no necesito atropellar animales ni realizar nuevas deforestaciones para construir una autopista que existe hace medio siglo, el avión no necesita chupar pájaros con sus turbinas para volar, caemos en la misma estupidez que los jaimistas, hay que andar con una escoba para no matar hormigas, no necesito matar hormigas para caminar, sucede que es impráctico evitarlo, nuestro lema es si es evitable evitémoslo. ¿Estáis cogiendo un avión? ¿Estáis haciendo un tatuaje? ¿O es que ahora mismo todo el mundo se está haciendo tatuajes veganos? ¿Todo el mundo se hace tatuajes veganos? Todo el mundo se hace tatuajes veganos, no, ni todo el mundo ni todos los veganos, una ínfima proporción de este ínfimo grupo se hace tatuajes veganos y yo no aliento para nada eso, prefiero que usen alguna remérita que diga vegano. Cada vez que os sentáis en un autobús que tenga asiento de cuero, o en el coche de un amigo que tenga asiento de cuero. Oh, autobús con asiento de cuero, eso sí que es primer mundo, ahora yo no compraría un auto con tapizado de cuero, yo no demandaría ese sexorio, pero si yo me siento en el auto de mi primo que es un 308cc, que es de los pocos autos que viene con cuero auténtico, con sentarme no estoy demandando la fabricación de más de esos productos. Todo está maroma y circo, es una gran apelación a la futilidad, una falacia muy utilizada para tratar de desmerecer el esfuerzo que día a día hacemos los veganos por minimizar el daño y el sufrimiento. Esta falacia consiste en hacer esto, no importa que no comas animales, no importa que no compres cuero, tus esfuerzos son futiles, porque de todas maneras haces estas otras cosas que sí dañan al ambiente y a los animales, así que déjame tranquilo y no me recrimines a mí ni me juzgues por no dejar de hacer algo que causa un daño directo e inobjetable hacia los animales, así funciona la cosa ¿no? Cada vez que utilizáis una medicina para vuestro hijo porque está enfermo, es decir, si yo utilizo una medicina para la gripe y me entero que están testeando en Australia por ejemplo esa medicina en canguros y que están muriendo canguros, ¿soy un hijo de puta por utilizar la medicina para la gripe? No, solo serías un pelotudo por asumir que una droga necesita testeo continuo y perpetuo en los animales, solo se testeó una vez para su aprobación y listo, la mayoría de las drogas que hoy se toman ya fueron testeadas hace décadas y si aún hoy se hace es porque no poseemos la tecnología para demostrar que son seguras sin utilizar animales, pero hacia allá vamos. Es que muchos de vosotros no sabéis que la gripe era una de las enfermedades que mataba más gente en el mundo hace 100 años, 120 años, es que muchos habéis nacido en un mundo que se ha creado gracias al abuso animal. Ajá, ¿y esa razón suficiente para permitir que este abuso se perpetúe eternamente, teniendo ya los medios tecnológicos para evitarlo? Porque a mi cada vez que me dicen, fíjate, yo soy vegano y ese que se va a comer ahí al bar un trozo de morcilla con un par de huevos es un hijo de puta y un asesino, pero ¿y vosotros que sois? ¿que pasa que el carnicero es un asesino? Ah, ese es tu problema, este título es una fachada, tu problema no son los animalistas, tu problema son los veganos militantes, estoy al tanto y lamento que haya veganos que sean capaces de hacer este tipo de declaraciones y acusaciones, pero estas generalizando para reforzar una idea que nada tiene que ver con el animalismo ni con el veganismo en su totalidad. Y la gente de los toros, a mi me encanta ver los toros, a mi lo que no me gusta es la tortura de los toros, pero ver un tío que pesa 60 kilos delante de un animal de 500, toreándolo, ¿que quieres que os diga? Es bonito. Bonito, supongo que para gusto están los colores, pero ese tío anoréxico de 60 kilos no sale al ruedo junto con el toro, al toro lo cagan a golpes, le clavan una puya desde un caballo para desangrarlo, para que luego entren los banderilleros y el torero a bailoter y jugar con el toro ya agonizante, que corrido de toros bonitas has estado viendo Frank, las de ¿Verdad Bunny? Ver un recortador es bonito, ver un rejoneador es bonito, pero implica un sufrimiento animal, con lo cual no me gusta, no me gusta ese abuso animal, esa tortura animal. Hmm, esto no tiene mucho sentido, ¿te gusta ver un rejoneador? ¿Haciendo qué? ¿Bailando la macarena? No, haciendo de las suyas con esos pobres animales, no me vengas con peros, te encantan las corridas de toros, todas sus tercias, a otro lado con ese verso, no nos embauques, señor Cuesta. Pero nosotros estamos constantemente abusando de los animales, nosotros decidimos a qué hora sale el perro, a qué hora come el perro, a qué hora duerme el perro, nosotros decidimos cuándo se le ponen qué vacunas, decidimos todo sobre nuestro perro, decidimos las horas que tiene que estar encerrado en casa, decidimos que si está enfermo hay que utasianarlo. Y eso significa abuso animal, decidir qué vacunas, cuándo, a qué hora salir de pasear, dormir y darles de comer, lamentablemente la mayoría de las mascotas no pueden valerse por sí mismas y nosotros decidimos cada aspecto de sus vidas, yo tengo un perro, trato de darle la mejor vida posible en mi casa, lo saco a pasear por las mañanas y cuenta con nuestro cariño como miembro de la familia, ¿eso es abusar de los animales? Eso es abusar de las excusas, porque ellos no pueden decidirlo, pero yo si estoy a favor de la eutanasia tanto en animales como en humanos, eso no es abusar, es terminar con un sufrimiento innecesario e inevitable dada nuestra tecnología médica, les recomiendo que vean esta película sobre la eutanasia con Al Pacino, interpretando a Jack Kevorkian, muy buena película. Es que el mundo es especista, es que el mundo es así, unos animales se comen a otros, nosotros fuimos una especie de planta marina, luego éramos pues a lo mejor como musarañas, como monos, como ardillas y hubo un tiempo, hace millones de años, que nosotros nos escondíamos porque había otros animales que nos comían, el mundo es así, el mundo es especista, el mundo es duro, y el mundo de los animales es duro, y unos animales que comen hierba son comidos por otros animales que comen de animales. Y también fuimos cazadores y recolectores, desarrollamos armas y métodos de coordinación para cazar y vivir de eso, y hoy no nos hace falta nada de eso, nos hemos vuelto una especie perezosa, superpoblando este planeta, y si pretendemos sobrevivir y trascender como una especie, hay que mejorar algunos aspectos de nuestra subsistencia, dejar de abusar de otros animales es un pequeño paso hacia allá, por supuesto que podemos no hacer nada, aceptar que el mundo es así, y que eventualmente este planeta nos va a espectorar para dar lugar a nuevas especies, y así hasta que explote el sol y se acabe todo esto. Después vuelvo sobre el tema de la eutanasia y el verdadero animalismo, el tema del lobo ibérico, está bien, admito que este tema del animalismo es muy complejo, tiene demasiadas aristas, por eso prefiero ser y proponer el veganismo en lugar del animalismo, y tratar de no ser tan reaccionario y militante. Por culpa de personas así es que Frank Cuesta sale a grabar estos rants, y en gran parte tiene razón de estar enojado, porque hay muchos veganos que todavía no entienden, yo fui uno de esos, cada vez que recibo una queja por mi video para Mario Luna les digo, tenés razón este video es una cagada, porque el veganismo si quiere trascender también tiene que evolucionar. Le mando un gran saludo a Frank Cuesta, a mi nena le encanta el programa de Wild Frank, a veces lo ve por el cable, cuando no nos lo cortan… Como sea si les gustó este video den pulgares arriba, suscríbanse para ver más videos así, dejen un comentario y como siempre será, hasta el próximo video, muchas gracias. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!